MIGUEL 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 Categoría juvenil, a línea de salida. Aguantando, transmira, aguantando, stop, transmira. Dale popa, transmira. Popa, Castro, popa, transmira. Maruca por la 1, plantada por la 2 y astillero por la 3. Preparada. Dale popa, Camargo y Santander. 10, 5, 4, 3, 2, 1, va. Entrando, Camargo por la 1, Castro, perdón. Maruca por la 1, planchada por la 2 y astillero por la 3. Entrando, stop, astillero, planchada, stop, junto a la baliza. Planchada, Calle 2, junto a la baliza, Ciar, Maruca, Ciar, Popa, Maruca y planchada. Maruca, Popa, Astillero, Popa, Astillero, Popa, Planchada, Popa, 10, 5, 4, 3, 2, 1, va. Maruca, Juan, 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 Juan. No te cambies el cojón. Todos adaptados. Olindres, abandonad el campo de regatas. Santander, abandonad la zona de llegada. Santander, abandonad la zona de llegada. ¡Ya habéis perdido a uno! ¡Ya habéis perdido a uno! Voy a добrarinos bélidos. Bueno, ¿lo hay más? ¡V Warum está en casa? Se rica de verdad la vida... Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Los dos. ¡Pestao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Den las muestras, caballos! ¡Den las muestras, caballos!